En el marco del plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. Liberada una menor traída a España sin el consentimiento de sus padres y obligada a cometer pequeños delitos y a recoger chatarra. La menor contrajo matrimonio por el rito gitano, en el que el pretendiente abona a los padres de la novia una dote de casamiento a cambio de la entrega de ésta. Los padres biológicos de la joven habían denunciado su desaparición en Rumanía, mientras que la pareja se había establecido en Santander. El plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesto en marcha en 2013, activó la línea telefónica 900-10-5090 y el correo trata arroba policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos. Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres miembros de una misma familia de origen rumano el matrimonio y uno de sus hijos como responsables de la captación de una menor de edad, también de nacionalidad rumana, con la que el joven habría contraído matrimonio por el rito gitano. Posteriormente viajaron desde su país a España, sin la autorización de los padres de la chica, donde estaba siendo explotada en la comisión de pequeños hurtos y en la recogida de chatarra. La investigación comenzó a principios de año. Agentes del Servicio de Lucha contra el Tráfico de Personas de Calarais de Rumanía informaron a los investigadores españoles de la existencia de un clan familiar rumano que estaba siendo investigado por un delito de tráfico de menores con fines de explotación sexual. Las pesquisas llevadas a cabo determinaban que un miembro de la familia habría captado a una menor de edad en Rumanía, ofreciéndola casarse por el rito gitano y, con la ayuda de sus padres, la habría sacado ilegalmente del país para viajar hasta España y obligarla a ejercer la prostitución.